A 31 de agosto, el Ministerio de Comunicaciones teníamos alrededor de un mínimo de 67%. Sí, teniendo ese número en mente, la proyección que ya mencioné a nivel general, consideramos que estaríamos en el Ministerio de Comunicaciones con un 90% de ejecución de cierre para los secretarios. Eso es lo que es nuestro método de cambio, de acuerdo con las solicitudes de espacios financieros que es ampliada en el Ministerio de Comunicaciones. El 91, 91, 592, tiene 5.791 millones, exacto, y la estimación de cierre con ese 91.5 es anterior de 5.295 millones de petales, 5.295 millones de petales. Bueno, el día de hoy tiene 10.344 millones, es decir, el 47%. El problema es, al día de hoy tiene 5.295 millones de asignados, ¿verdad? Han ejecutado 2.344 millones, usted me plantea que van a tener un cierre más o menos de 90-91% de ejecución, esto implicaría que les falta por ejecutar 2.947 millones en 4 meses. En 8 meses han ejecutado 3.000, 2.344 millones, ¿cómo se van a volar 4 más que eso en 4 meses? Estamos hablando en promedio de 736 millones mensuales. ¿Y en qué, si no tienen proyecto? Lo que sucede, señor diputado, es que la estimación que nosotros realizamos es la que tenemos en consideración según lo que están solicitando de cuota cuatrimestral. Entonces, de acuerdo con eso, es que nosotros estamos considerando ese 91.4. Por supuesto que la cuota no se puede ejecutar, pero nosotros desde el punto de financiación, desde lo que, desde la que estamos necesitario de la ciudad, que estimamos, que es el 91.4, en consideración de los números que se nos hacen en la red. Pero es que no tiene ni un problema, no. Imagínense, en 8 meses, 2.300. Y en 4 meses estamos planteando casi 3.000 millones de asignados. Vamos a hablar de 736 millones promedio en 4 meses. ¿Se lo digo por qué? porque primero no hay proyectos nuevos en la administración general estamos en las que las necesidades de todo lo más grande del ministerio ni siquiera han levantado ni siquiera o ya levantó algunos ahorita para distribuir alrededor de 500 millones pero si bien va estos proyectos estarían iniciados finales de octubre, principios de noviembre y en dos meses no van a ejecutar todo lo que tienen programado el CEPABI está muerto no han ejecutado nada la UCED que es la otra tampoco han ejecutado un depósito lo único que hicieron fue una compra de 20 millones en la época en los tres días esos que tuvo vigente el Estado de Calamidad entonces si es evidente que no va a a no ser no ser se van a pagar de la vieja que puede ser también se viene pues es para darle a todos los proyectos que por cierto le abotan a vos y para darle el ministro es importante porque es importante dice el ministro y dáselo a Cristo porque según el presidente según la denuncia que está hay un mecanismo que decide cómo se paga con el ministerio de comunicación y que lo que diga en ese mecanismo es quien les pide el ministro de profesiones el ministro de violencia y el presidente pero eso la responsabilidad queda queda a 20 años y el presidente manifestó que hay un mecanismo que Jonathan con el presidente Bernardo y el ministro de ministro en este caso Félix Alvarado ellos deciden cómo se reparte el pastel en el ministerio de comunicaciones y el ministerio de comunicaciones lleva una mala ejecución 3 mil 2 mil 344 millones al día de hoy 2 de septiembre y la proyección de cierre es del 91% eso estaríamos hablando de 5 mil 295 millones eso equivaldría a que en 4 meses el ministerio de comunicaciones se tendría que gastar 2 mil 947 de quetzales más de lo que se ha gastado en 8 meses eso está complicado para qué fecha tienen aproximadamente el cierre del presupuesto siempre hacen un cierre aunque al ministerio de comunicaciones siempre le dejan abierto todavía 30 31 el cierre está parado pero el cierre es formal para que lo tengamos para cuándo lo tienen yo como diría que para la prevención de diciembre o no sí se lo digo para que lo tengan en cuenta para que para que lo puedan ver lo que no es ese cuanto al tema del cierre cómo va este 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 presupuesto cómo va la la ya el ministro ya no 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 porque la información eh cómo va el tema de la recaudación que es para el subministro o sea cómo va la recaudación va bien va y eso que nos va a tocar los grandes los grandes los grandes se han dedicado a hacer clase media ya pero las noches siguen teniendo los y digan quién de ustedes va usted va a la sala ¿verdad? y cuándo le van a entrar a los temas de los precios de transferencia ¿cuándo le van a entrar los precios de transferencia el que está planteando poder a la clase media acá para patas esto ya viene el tema del director ¿cómo va el tema de los ingresos dice Luis? con mucho gusto tenemos 61.000 se está representando el fin de la nueva de 72% ¿cuál es la proyección de cierre? el escenario que estábamos va a ser mal tiene el rango en mayo y si no es una ¿sí? no se puede hacer las 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 Pero bueno, yo creo que va a haber salvo de caja, a pesar de la presión. La persona se paga la barra. 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 Estos tierras, viceministro, y tierras 20, ese generario está sin ampliación, ¿verdad? Es decir, estamos en confesión de las cifras que vemos al 31 de enero. En el que todavía ese generario no considera que 14 mil millones de hectáreas están en proceso para poder ampliar estos recursos. Y muchos de esos recursos los solicitarían este año. ¿Qué le menciona? Consejo de Desarrollo. Consejo de Desarrollo tiene 15% a nivel nacional. Con la presión van a bajar ese porcentaje a un 7, 8% de discusión a nivel nacional. En cuatro meses no se van a gastar el 92% de su presupuesto. Pero no se va a ejecutar ese dinero de este año. Eso va a incrementar el saldo. Fácil en unos 1.300 millones de hectáreas. El tema de licitarse de cáncer. Y este no se va a hacer. Ni siquiera va a dar el aplicado. Y ahí son otros 600 millones de hectáreas. Los minas de que tiene el marco. No sé cuánto. ¿Cuál va a ser el procedimiento que va a utilizar el marco? Lo que va a sacar para ver si tiene la posición de certificación. Ya ponen a comprarle aquí a la distribuidora de los diputados. Que ahí los diputados van a encontrar. Que tienen distribuidoras. El bordo. No sé cómo van a gastar el bordo. Si van a gastar el debate. Lo que van a hacer seguramente es llamar un montón de organizaciones campesinas. Si van a gastar los diputados para quedar bien con la gente. Y yo calculo que fácil. Cuatro mil millones de esas personas. No se van a ejecutar. Y no sabemos cuál sería la ejecución de las obligaciones a cargo de tesoro. Esa ya sale del ámbito. Una buena medida. La mayoría ahí es. Porque ahí no se tiene identificado. Destino. En las obligaciones a cargo de tesoro. Si va a hacer papel con el gesto. Para el gesto. ¿Cómo lo va a agarrar la gente? Porque el incremento que recibe lo Jota. El incremento que va a recibir la universidad. No se tiene decreto. Lo Jota pues mete el dinero a su cuenta. Que lo resguarda ahí. Pero bueno. Ahí hay una complicación. Decidiendo mucho del dinero. Para que la gente lo sepa. Mucho del dinero de lo que se aprobó ahorita en esta ampliación. No se va a poder ejecutar. ¿Van a hacer algún análisis específico de la ejecución de esos 14 mil millones? Como link. Un portal específico de seguimiento. Para que los guatemaltecos le puedan dar seguimiento. ¿Cómo va la ejecución de esos 14 mil millones? En este momento. Todavía no se puede considerar eso. Se va a hacer un análisis. Se va a hacer un análisis. ¿Aprobado? Ok. Cuando esté aprobado. Le vamos a pedir un informe mensual de la ejecución de esos 14 mil millones. Para que lo tengamos ahí. Bien. ¿Se ocupa en el tema de la ejecución? El tema de la ejecución. Principalmente cuando uno ve deterioradas las carreteras. ¿Verdad? Yo creo que el ministro de comunicación es más arriba del número del país. ¿Va a salir en avión? Sí. Andaba por el teneo. Viernes fue que andaba por allá. Pero, de verdad, el estado de las carreteras está sumamente deteriorado. Y la irresponsabilidad que cometió de cambiar el plan de mantenimiento y recuperación de la red vial. Eso le va a tener un costo enorme al país. Por aparte, no hay nuevos proyectos que se estén poniendo a necesitar. No hay una nueva programación que viene. Ya entramos en la segunda parte del invierno. De que a un mes esta cuestión va a estar muy complicada. Y el ministro, pues, con un montón de dinero, ¿sí? Sin ejecutar. Y lo que está ejecutando es pago de ahora bien. De empresas por uno. Antes de entrar a verlo del presupuesto 2025. Este ministro, suelto, ustedes lo debieron de haber tratado ya, me imagino, con el mismo empleo. Entonces, las empresas que salen señaladas en el informe, en la denuncia que hizo la superintendencia de administración tributaria. ¿Ustedes, como Ministerio de Finanzas, qué han hecho en el sentido de, por ejemplo, la habilitación del REGAE? ¿Lo tienen habilitado? ¿Hay alguna orden de suspensión del REGAE? ¿Han tomado alguna acción ustedes en torno a esto? Es una situación que no puedo contestar porque está fuera de las competencias de este viceministro. Este es el viceministro de Transparencia, que supongo que hoy han coordinado acciones entre el viceministro de Transparencia y el ministro de Finanzas Públicas en torno a esto. ¿Pero no ha habilitado alguna acción? ¿Alguna de esas acción? No, no estoy bajo su juicio. No, en este momento de la orientación del trato está así posible. Y, para que tomemos otra, algo que hay que solicitarle al viceministro que aparezca un informe sobre las empresas que salen señaladas en la denuncia de las actas, Para el tema del regaño, ¿cuál va a ser la asociación en el Ministerio de Finanzas? Porque sí va a ser complicado, porque si no, el Ministerio de Comunicación le va a ser pagado. Esas recoges y presas están unidas. Me imagino que ya al ponerse la denuncia, el órgano jurisdiccional ya emitió algún título. ¿De disposición al Ministerio de Finanzas le ha llegado alguna notificación de parte de algún juzgado del OJ o del Ministerio Público de formular este caso? Por lo menos al despacho en el que sigo no ha llegado ninguna notificación. Yo creo que para que lo tengamos ahí. Bien, bueno, para el próximo año, ¿cómo venimos, viceministro? ¿Cuál va a ser el presupuesto ya, el presidente Bernardo Areval, creo que será de 648 mil millones de quetzales? ¿Es así? ¿De cuántos será? En efecto, las cifras que tenemos nosotros, el pecho de ingresos de gasto para el que sigo no es de 148 mil 526 millones de quetzales. Como venimos, esto es desde la parte de ingresos como parte de ingresos. Ah, ok. 148 mil 526 millones de quetzales será el presupuesto del próximo año, ¿verdad? La propuesta. ¿Verdad? ¿Cómo viene la parte de los ingresos tributarios, viceministra? Sí, mucho, mucho. Tenemos una estimación de 19.303 millones de quetzales. 109 mil 303. El presidente. Estamos hablando de un incremento más o menos de 7 mil por año. Mi licencia de cenar es a la baja. ¿Por qué? Si propones... Utilizamos el escenario de 1.000 por medio. Las cifras de los computadores de la ciudad. El viernes de brinco y el viernes de octubre. Impuestos directos, ¿cuántos serían? Impuestos directos serían 39.387. 39 mil. 737. Los indirectos serían 69.533. 69 mil. 580. Para que la gente vayan con un gringo de aquí. Para que la gente vayan con un gringo de aquí. ¿Cuánto es el impuesto sobre la renta de los 39 mil? 39 mil 708.6. ¿Qué? Del IVA. 50 mil 590.1. 50 mil. 590.1. regalías de petróleo o de minería regalías de, esas son de de petróleo los cargos compatibles los cargos compatibles y de minería lo que la gente debe entender siempre la gente quise su marca al pecho de que la actividad del petróleo como vamos a dejar exportar y lo que dejan es una baba el daño que le generan al país es enorme para que todo el mundo esté enterado en las redes sociales con regalías del petróleo lo que vamos a recibir son alrededor de 99 millones de petróleos si pagan porque además no pagan esas empresas de las 4 empresas que explotan petróleo en Guatemala hay 3 que tienen una deuda de alrededor de 1000 millones de petróleos Estado de Guatemala y no pagan esto es un cálculo aproximado de regalías de regalías son 62 millones 190 estas regalías incluyen regalías de petróleo y regalías mineras y la de hidrocarburos que solamente en temas de hidrocarburos compartibles que solamente petróleo son 37 millones es decir que los 99 millones una parte es de regalías deberían de hacer esa ¿verdad? en el tema en el tema de regalías ¿cuántas son de hidrocarburos? ¿cuántas son de petróleo? ¿cuántas son de minería? ¿verdad? esos 72 millones para que lo tengamos claro y 37 pues son estos hidrocarburos compartibles que es una división en tres que ellos hacen que es regalías hidrocarburos compartibles sin datos de operación así se distribuye ok bien entonces tenemos que vamos a tener ingresos tributarios por 109 millones 303 millones y el presupuesto es de 148 mil 526 ¿cómo se financian el resto y se ministra es decir estos veamos 148 mil 526 millones menos los 109 millones 303 nos queda un restante de 39 mil 223 millones ¿cómo se financian esos 39 mil 223 millones? ok ok y viceministro ¿cómo se van a financiar esos 39 mil 223 millones que es la diferencia entre los ingresos tributarios y el presupuesto global que va a ser 148 mil 526 millones gracias perdón no no voy a hacer un ver y si les puede regalar algo a vos muchas gracias voy a hacer voy a hacer una integración de cómo está el financiamiento por el lado de los ingresos corrientes que es una 115 mil 319 millones de fetzales en esos 115 mil 391 4 mil de fetzales de ingresos tributarios son los que ya refirió la disciplina y de ingresos tributarios no tributarios de las naciones tenemos 6 mil 88.8 millones de fetzales y de ingresos de capital tenemos 39.1 millones 39.1 millones lo que en su conjunto hace un total de ingresos corrientes de 115 mil 3191 o 4 millones de gasto total tenemos el funcionamiento de inversión 128 mil 564 millones de intereses de la deuda pública 16 mil 278.6 millones y lo cual la diferencia entre los 115 que son de ingresos corrientes y el gasto de ingresos totales 115 430.5 ingresos totales menos el gasto total que son 144 mil 842 que en el punto 6 integradas en el momento funcionalmente en inversión de los intereses de la deuda pública hay un resultado de los 4 mil para que se los está quitando los 144 para bajar a los 144 ahora le decía que hay un déficit y ahí voy a responder su pregunta que tenemos ese déficit entre los ingresos totales que son 115 mil 430.5 millones y el gasto total 144 mil 842 56 y el resultado presupuestario o necesitario en este caso es de 29 mil 412 millones que sale el gatito este es de los 4 148 y usted me está planteando 148 pero el presupuesto que le dije de 148 es el presupuesto de ingreso lo que le estoy refiriendo aquí es el presupuesto de ingreso y el gasto y entonces ese egreso por supuesto que está dentro de la parte que se está financiando entonces y que responde a precisamente la pregunta que usted hacía de la disemisión para Huachín entonces lo que se está financiando es hay un financiamiento externo en él es decir la diferencia entre sólo para que la gente esté en claro el déficit de cuánto va a ser 29 mil 402 1 millones de personas eso no tiene financiamiento de fuente tributaria ni tributaria es lo que se conoce como la diferencia entre el gasto y los ingresos es decir el presupuesto del 2025 trae 29 mil 412 millones que se tendrían que financiar con endeudamiento ¿cómo se puede con el financiamiento? el financiamiento de los 29 mil 412 1 millones de textales le creo que el financiamiento externo es decir la diferencia entre los desembolsos de créditos de orden externo y las amortizaciones da un resultado negativo de 1.277 2 millones ¿a qué le deben? porque se estiman para el ejercicio fiscal 2035 un total de 2.406 2 millones como desembolso pero las amortizaciones es decir los pagos se estiman entre 1673.25 eso significa que había algo negativo en términos de sensación de este del del ahora pasemos al financiamiento interno neto que en general es la reuna bonificada y ahí tenemos negociaciones estimadas por 25 mil 104.2 millones de textales esto va a ser bonos bueno acá lo tenemos como negociación de financiamiento interno neto pero puede que bien como en este ejercicio fiscal se salga al exterior con remisión de nuevo bono se va a hartar el sistema financiero nacional de verdad es que es eso que no dicen con la reforma del 94 el tema es que abrieron la puerta para que el sistema financiero nacional sea el máximo acreedor que está hoy por hoy a través de los fondos solo para el ejercicio del otro año 25 mil 104 millones de textales se colocarían en el sistema financiero nacional es que es el gran emoslo de los fondos nacional por eso es que están con calladitos verdad para que lo vean pero bueno 25 mil y los otros y el resto dice tiene usted ahí una diferencia de 5 mil 885 mil millones de total para ir al presupuesto total de gred que sería de 5 mil 585 punto 1 millones de textales con eso hacemos la productividad de los 29 312 y el resto de 144 842 para llegar a 148 corresponde a las amortizaciones de 3.673 punto 5 para tener un presupuesto de ingreso total de 148 mil 526 millones de textales yo con gusto le dejo si déjeme la que está rayado si déjeme para que en términos concretos préstamos vienen en el presupuesto es correcto si cuánto viene en 1406 que plantea si si tenemos en el tenemos más el gran déficit para el presupuesto de los baños van a ser 24 412 millones de textales que básicamente se van a financiar 25 mil 104 con préstamos uno con bonos 2 mil 2 mil y 400 que son desembolsos de préstamos que ya están vigentes y 3 mil 683 de amostizaciones lo cual da un déficit negativo de mil 277 millones de textales vamos a pagar más de lo que vamos a recibir por el tema de las deudas que se tienen al final de cuentas el tema es ¿qué porcentaje del presupuesto total es de deuda? solo perdón para entender la pregunta ¿se refiere al financiamiento con deuda? ¿o se refiere cuánto del presupuesto de ingresos está destinado a la deuda pública? no, no la primera ¿y los préstamos estos de electrificación el préstamo de la carretera esta de de Mayuelas a Isabar? eso ya viene con el presupuesto con un minuto gracias el 16% se está financiando con deuda 16% con deuda es un minuto manejable a los indicadores internacionales ¿verdad? en torno a los préstamos estos que tenemos en gestión es el del Instituto Nacional de la Estificación Unión que es un total de 40 hay componentes pero el total es de 95.4 millones de quetzales que está considerado 95.4 millones de quetzales es de el INE por el de tal de la distribución y el de la carretera y de la carretera no, no ese no está considerado el hecho que estos datos ministro son los de el presupuesto para ¿cuál es? ¿correcto? ¿y el Montiamán donde aparece el audio en el 26? para la presidencia de la república habría un presupuesto de 220 millones y 21 mensajes para relaciones exteriores un presupuesto de 980 millones para gobernación 8.272 millones para el Ministerio de la Defensa 3.859 millones para el Ministerio de Finanzas 505 millones para el Ministerio de Educación 25.649 millones ¿en educación ya se incluyen las negociaciones del pacto colectivo? ¿dicen eso? No tenemos todavía los para incorporar la vida Ministerio de Salud 15.199 millones Ministerio de Trabajo 2.414 millones de quetzales Ministerio de Economía 9.777 Agricultura 2.592 millones Comunicaciones 9.929 millones y casi 10.000 millones comunicaciones Energía 106.500 millones de quetzales Cultura 1.000 millones de quetzales Secretaría 2.040 millones de quetzales Ministerio de Ambiente 367 millones de quetzales Obligaciones a cargo del Tesoro 51.666 millones Servicios de la Deuda Pública 19.962 millones el Ministerio de Desarrollo 2.579 millones y Procuraduría General de la Nación 200 millones tal vez se está yendo bien algunos ¿verdad? Muy bien sí, sí, sí aquí se ven los consentidos ya no la diputada salud como estaba con la frecuencia no, pues el Ministerio de Comunicaciones tiene un incremento casi del 100% y la carretera es bien grande Trabajo tiene un incremento de casi el Ministerio de Trabajo 1.400 de casi mil millones de quetzales el Ministerio de Educación sube 3.000 millones de quetzales salud sube 3.000 millones de quetzales la presidencia de la República sube 15 millones de quetzales el Ministerio de Relaciones Exteriores sube 160 millones de quetzales más o menos diputado y las maneras de caja ¿cuántas cajas se han dejado? en caja ya nos dijeron que son alrededor de 18.119 de saldo de caja pero si se aprueba la presión que haría un saldo aproximado de 2.241 por la estimación de cierre de 102.524 así es la verdad ok 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 bien entonces ya vemos acá ya se tiene el presupuesto presupuesto 140.526 millones de quetzales de los cuales 109 millones serán por ingresos tributarios pero hay que agregarle ingresos no tributarios y también ingresos de capital eso hace un total de 115.391 millones que son los que realmente tienen financiamiento el resto no tiene financiamiento se calcula que el financiamiento el financiamiento a va a llegar en 29.412 millones de quetzales de lo cual se estima que 25.104 serán a partir de colocación de bonos internos por el momento puede ser que en algún momento se decida colocación 29.000 millones de financiamiento del presupuesto el gobierno anterior de 18.000 millones este cuantos lo dejan en casa lo que pasa es que tienes el saldo y lo que no es el saldo es 18.000 al próximo año si no se aprueba la imprección si se aprueba la imprección si entra en vigencia la imprección que se resultaba la semana pasada sería de 9.241 9.204 si queda vigente la atención en casa ok ok viceministro le está aumentando un 90% al ministerio de comunicaciones cuando hoy por hoy es uno de los ministerios con menor institución de eso no está que nada sentimos contratados las patas que si vemos si vemos el ministerio de comunicaciones sin vivienda al día de hoy tiene 40.49% de institución y sin embargo se está estimando un presupuesto de casi 10.000 millones de pensales al próximo año este año tiene 5.799 es decir que le están aumentando alrededor de 4.200 millones de pensales es el que más incremento tiene ni siquiera educación ni siquiera salud la salud y educación les aumentaron alrededor de 3.000 millones de pensales a trabajo mil millones de pensales pero todo el dinero va a partir del gobierno para el ministerio de comunicaciones y presentar el bien la pregunta es por qué estamos viendo las características como las estamos viendo un dato que es importante dice el ministro es para que para que no falsen la información y la ejecución de la inversión y la ejecución de funcionamiento hasta el momento es la ejecución de financiamiento y pago de deuda la que sostiene el promedio de ejecución presupuestaria es así o es así dice el ministro es de tenemos un dato histórico en el sentido de que los grandes ministerios como la salud o gobernación tienen son manos de orden la finalidad de ellos es poner servicios a la población entonces el efecto es la educación salud de gobernación los años con sus transferencias este por supuesto eso se lleva y va caldando la ejecución precisamente como usted lo dijo aquellos intervenciones perdón aquellas intervenciones que tienen que ver con inversión de obra pública es más complicado el contexto hacer ejecución por el tema de la propuesta del proyecto de 2017 cuánto va a ser de inversión y cuánto va a ser de funcionamiento bueno deuda pública ya con salvatura van a ser 15 mil pues sí cuánto va a ser de funcionamiento perdón 28.9 millones del hecho es 19 mil 960 desde el 2 2 9 98 dice que la la inversión sigue siendo alrededor del 21 22 por ciento del total es el 20 por ciento del total del 900 del total de presupuestos son 20 por ciento 20 por ciento de inversión 36 con 12 estación de 13.4 por ciento de deuda o sea que si si lo vemos en términos fríos toda la inversión se paga con deuda más o menos coincide más o menos el nivel de inversión con deuda es decir que si no nos endeudáramos no habría para la inversión ¿y cuál es la estimación de cierre de la carga tributaria en relación al fin ¿y para el otro año? ¿no? 15 11.7 ¿y para este año ¿cuánto tiene el paspo? 11.7 sí pues pero eso también el fin sí pues pero esa meta o sea no llegamos ni siquiera a la meta de los acuerdos del par para el año 2000 25 años después no llegamos a la meta del 12% y el 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 gobierno social demócrata de Hernando no hace nada porque se oye bonito cuando a veces estamos recaudando más el tema porque el indicador tuvo que es la recaudación en función del tipo y la recaudación no llega ni siquiera a la meta del 12% que estaba originalmente programada para el año 2000 es decir 25 años después no hemos ni siquiera podido alcanzar creo que una o dos veces en estos últimos 25 años se ha llegado a la meta del 12% o sea estamos rezagados más de 25 años en cuanto a mayor recaudación en relación al PIB bien con esto creo que tenemos claro creo que es importante el presupuesto de este año en vigente es de 117.900 millones más o menos para el próximo año van 148.000 millones es decir alrededor de 21.000 millones es esta más alta del Estado casi siempre los presupuestos vienen siendo los más altos de la historia cada año van subiendo pero este tiene una grada así de enorme más alta 21.000 millones mayor el problema es que el nivel de financiamiento nos lleva a que alrededor de 29.000 millones casi 30.000 millones de quetzales van a ser financiados con deuda eso es complicado porque aunque a nivel internacional se calcula que Guatemala es un país promedio tiene un nivel de endeudamiento promedio en relación a cómo se han endeudado otros países y es manejable el tema del endeudamiento si es lamentable que esto se dé la inversión para que la gente tenga claro alrededor de 99.000 millones de los 148 millones van a ser para funcionamiento para pago de deuda 19.962 millones estamos hablando de alrededor de 118.000 millones se van en funcionamiento y pago de deuda y únicamente alrededor de 29.500 millones van a ser para inversión ¿verdad? eso es un tema que hay que ver pero fundamentalmente es porque no se cambia la estructura fiscal esa es una pelea que se tiene perdida yo pensé que el gobierno de Bernardo Arevalo iba a hacer algo diferente para cambiar la estructura fiscal pero no estamos cómodos con ese tema no lo va a hacer no hubiera esperado que hicieran algo pero no lo van a hacer entonces tenemos un presupuesto desfinanciado por casi 30.000 millones ¿de qué sabes? desfinanciados si no hay ese es el gran dato y bueno tenemos tenemos los datos ya correspondientes el día de hoy está ingresando al Congreso de la República ya fue entregado al Congreso de la República este presupuesto empieza el debate sobre el tema del presupuesto la primera gran sorpresa es que la institución la unidad ejecutora que lleva más incremento es el Ministerio de Comunicaciones lleva un incremento de más de 4.000 millones de pensadas en relación a esto mientras que para educación y salud llevan únicamente 3.000 millones cada una de esas dependencias vamos a analizar más detalladamente seguramente los vamos a estar citando para que disfrutamos esto ya sectorialmente hablando tenemos que hablar con un morcero de salud al ministerio de educación y cuáles proyectos que tiene si quería algo en la página del Ministerio de Finanzas Públicas ya debería de estar cargado si ya lo tengo gracias para que lo analicen ustedes que nos siguen en redes sociales y ya lo pueden obtener en la página del Ministerio ¿verdad? y nosotros también lo vamos a a usted circular para que todos tengamos ya una idea de que es lo que va a suceder con este tema y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós ¡Gracias!